Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí está SerAnimal99 y bueno, estamos en un vlog que hace ya tiempo que no grabo nada por el tema de los exámenes y estamos en el mar, sí, no me lo esperaba. Bueno, estamos grabando con un compañero, aquí te veréis. Hola chicos, ¿qué tal? Sí, estamos aquí en el mar, como su cuenta SerAnimal. Y bueno, tenéis los links de mi canal y mis vídeos en la descripción. Y bueno, seguimos con el vídeo de SerAnimal. Como ya no habéis oído, os dejaré los vídeos de KrupaVideos que son completamente diferentes a los míos en la descripción, a ver si puedo colocar KrupaVideos. Y os iré subiendo vlogs de lo que vais haciendo en el barco y espero que os guste. Y adiós.